Y este es el estilo y el sabor Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vueltas Ella me dejó y muy solo estoy, busco en el alcohol olvidar su amor Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vueltas Oye nada más que cumbión Oye nada más que cumbión Bebí demasiado, todo, 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 todo me da vueltas Bebí demasiado, 보�aking seguido Ella me dejó, y muy solo estoy, busco en el alcohol, olvidar su amor Ella me dejó, y muy solo estoy, busco en el alcohol, olvidar su amor Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Bebí demasiado, me siento mareado, todo, todo, todo me da vueltas Tengo un terremoto, tengo un terremoto, tengo un terremoto en mi cabeza Te vi demasiado y sin tu mareado Todo, todo, todo me da vuelta Gracias por ver el video